Voy a cantar un corrido con el pesar de mi alma Va dedicado a un amigo que una tragedia pasará Y va con rumbo a Tijuana y la vida le costaba La retera de Tecate que muy triste transitaba Porque iba a ver a un amigo que tendido se encontraba Sin pensar que allá la muerte la vida le arrebatará Ibas con tu gran amigo Raúl Guzmán se llamaba Y antes del ciento cuarenta la vida se les acababa Cuando empezó a dar mil vueltas el auto en el que viajaba Su nombre Antonio Solano con mil amigos contaba Trabajando pa'l gobierno a todos nos ayudaba Siempre estaba muy pendiente cuando se solicitaba Toda Baja California su pérdida la lloraban Unos perdían al amigo otro al padre que adoraba Esa sonrisa contigo que siempre te acompañaba Cuando te estaban llevando a esa tu última morada Se escucharon los cierreños que muy triste te cantaban Esa es para mi viejo la canción que te tocaba Me acompañó un buen amigo cuando en tu norte cantaba Licenciado Pedro Uribe ese pesar nos juntaba Adiós amigo Solano la gloria ya te esperaba Vuela Gavilán del norte a cantarle su corrido Descargando en cada nota el llanto que has contenido Para que se enteren todos como se llora un amigo Este corrido se lo compuse a mi gran amigo licenciado Antonio Solano Para que lo recuerden todos sus familiares Para hacer memoria y honor a su amistad Yo en un accidente automovilístico yendo a visitar a un amigo que estaba atendido Sin saber que ya la muerte Una trampa le había atendido también Junto con un padre y amigo Raúl Guzmán Perdieron la vida ambos Un carro volcó, se encendió Y Diosito lo llamó a su presencia Que en gloria estén Gracias